Gracias colega por reenviarnos la señal al principio que te contaba que nuestra ciudad se prepara para el décimo congreso de la UNIAD y ya tengo el placer de contar con la presencia de Kenis Ortega, presidente de Artes Escénicas y además miembro organizador del décimo congreso de la UNIAD. Bienvenido Kenis. Muchas gracias, un placer estar aquí una vez más con ustedes. El placer es nuestro. Kenis, desde esta doble función, ¿cómo ven los preparativos para este congreso? Bien, decir que primero constituye un honor como joven que comienza su incursión dentro de las filas de la UNIAD pues que se me haya seleccionado para ser partícipe de la comisión organizadora del congreso. Decir que la comisión tiene muchos retos por delante, sobre todo el más importante me parece que es darle seguimiento, atención a todos los planteamientos que se han suscitado a través de todos nuestros artistas creadores a lo largo de todos los congresos y en todas las asambleas de balances que ha tenido nuestra organización de artistas. Creo que se impone también una vez más que la UNIAD siga siendo ese organismo vivo de los creadores camagüeyanos que se sientan también ellos a su vez bien representados por toda la membresía que en este momento tiene la UNIAD como directivos de la misma. Decirte que la comisión organizadora se ha movido por diferentes ámbitos, por ejemplo en el caso de la enseñanza artística estamos atendiendo todos los temas relacionados con la formación de los estudiantes, los procesos de enseñanza y también con todas las carencias de índole material que hoy lastran todos los procesos creativos de la enseñanza artística. Bueno Kenny, muchas gracias por estar acá con nosotros y éxitos en este décimo congreso que se ha hecho. Un placer y que el arte siga siendo nuestro principal aliciente. De verdad que sí. Así colegas pongo punto final a este contacto con la tierra del maestro, pero como siempre te digo desde la suave comarca del camagüey, nos vemos.